Adivina, adivina Adivina, adivina Familia del Dicho me van a acompañar a ver una escena de este capítulo La esperanza del perdón alienta al pillo y al ladrón Pongan mucha atención porque les voy a preguntar algo Vamos a verla Si yo pudiera dedicarme solo a la escuela Sería el hombre más feliz de tu mundo Pero tengo que ayudar a mi papá ¿Qué les pareció esta escena, familia bonita del Dicho? Espero que hayan puesto muchísima atención Porque ahí les va la pregunta Que traía en la mano izquierda El personaje de Sebastián Que traía en la mano izquierda El personaje de Sebastián ¿Te sabes la respuesta? Coméntala ¿Le atinaste? ¿Sí o no?